Ella se acerca sobre los pueblos que estaban en tinieblas, ha brillado una gran luz. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. Estamos transmitiendo desde la Basílica de San Pedro la Santa Misa en ocasión de la memoria de la Beata Virgen María de Guadalupe. Mientras estamos transmitiendo, estamos viendo que ha iniciado ya la procesión con el ritmo de América Despierta del Colegio Pío Latinoamericano. Un saludo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube y nuestra página web. También a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros. Soy Radio Bogotá de Colombia, Radio Magna en Comodoro, Argentina, Radio María en Argentina y en Colombia. En Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Catholic Faith Network, ESNEL, Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión, EWTN TV. Estamos ahora a punto de recibir ya lo que será presidir el Santo Padre esta misa en la Basílica en donde la Iglesia celebra la memoria de la Santísima Virgen María de Guadalupe, patrona de América Latina. Recordamos una de las apariciones de la Virgen a Juan Diego ante la grave enfermedad terminal de su tío. Juan Diego sale a México para buscar un sacerdote. Rodeó el cerro para que la Virgen no lo encontrara, pero ella sale a su encuentro, lo tranquiliza de la enfermedad de su tío. Te doy la plena seguridad de que ya sanó. Lo envía a la cumbre por las rosas que serán la señal a su regreso. La Virgen le dice, hijito queridísimo. Estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. De parte mía le dirás que por favor vean ella mi deseo y con eso ejecute mi voluntad. La primera aparición fue el sábado 9 en la madrugada. Juan Diego oyó los cantos de los pájaros y oyó una niña que le ordena ir ante el obispo para pedirle un templo en el llano. Hijito mío, el más amado, yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios. Mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito. Ahí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores. Recordamos, están concelebrando en el altar el cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos originarios de Estados Unidos. Fue administrador apostólico y obispo de Ciclayo en Perú, luego administrador apostólico del Callao en Perú. Presidente pontificio de la Comisión para América Latina desde el 2023. También está el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es Fernández Fernández, argentino y farso obispo del arquidiócesis de La Plata, antes de convertirse este año en prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. También está el cardenal Joao Brás de Avis, prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Desde el 2011 nació en Mafra, en la diócesis de Joinville, al sur de Brasil. América despierta, sobre tus cerros despuntas, la luz de una mañana nueva. Recordamos, el Papa Francisco comenzó a celebrar la misa en San Pedro para esta fiesta en el 2014. Benedicto XVI la celebró la misa en la Basílica de San Pedro en el 2011, con motivo del Bicentenario de la Independencia de los Países de América Latina y el Caribe. En el pasado, esta misa era organizada por la Pontificia Comisión para América Latina, que suele emitir un comunicado de prensa. Se celebra siempre por la tarde a las seis de la tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que me he quedado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por su ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que te aceran por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Después del acto penitencial, escucharán el Kirill y el Gloria, cantado por la Escuela de la Capela Sistina. Amén. 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 Es el coro de la Capela Sistina, dirigido por el Monseñor Marcos Paván, director de la Capela Musical Pontificia Sistina. Amén. 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 de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizad en nuestra fe por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A continuación la liturgia de la palabra, yo soy la madre del amor, vengan a mí los que me aman, es el tema del libro de Siracidi, en la primera lectura que será leída en inglés. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad, mejor que los panales. Los que me coman, seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban, seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan, no tendrán de qué avergonzarse, y los que sí se dejan guiar por mí, no pecarán. Los que me honran, tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es en portugués. Que as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que Deus se compadezca de nós, nos bendiga e nos mire com amor, assim todos os povos da terra conhecerão a tua salvação. Que canten de alegría as naciones, porque riges o mundo con justicia, con equidad gobiernas a los pueblos, con rectitud los guias. Que te alaben, Senhor, todos os pueblos. Que os pueblos te aclamen todos juntos. Que o Senhor continue bendiciéndonos para que todo o orbe o conozca. É o Salmo responsorial do Salmo 66. Que as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquen. Exulte de alegria a terra inteira, Pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquen. Que todas as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquen, ó Senhor. Versículos del 46 al 47 Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Es el tema del Evangelio de hoy del libro de San Lucas ¡Suscríbete al canal! 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 no tolera ideologías de ningún género, solo la imagen, la tilma, las rosas. Gracias. Gracias. Un momento de reflexión en el cual el pontífice en sus palabras ha recordado la importancia de este mensaje, la tilma, las flores, la virgen, sin ir con idealismos, ideologías y tratando de hacer ganar dinero, eso no es lo que quiere la virgen, eso no es el sentido del ser guadalupano. Gracias. A continuación la oración universal de los fieles. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios. Roguémosle que atiendan nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar. Las oraciones las cantará en español Verónica Garay, cantante que hizo parte del coro de las voces blanca del teatro de la ópera. Gracias. 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 nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. ¡Gracias! 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 El Prevost y Brasdi, y se encuentra también con celebrando el Cardenal Luis Antonio Talia, el pro-prefecto de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del dicasterio para la evangelización. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor en sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvador de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Or Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de nada. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Los presentes intercambian el saludo de la paz. Dentro de algunos instantes vendrá el Agnus Dei. Agnus Dei, Añud. Dense fraternalmente la paz. Añud. 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 Mientras todos los sacerdotes que están concelebrando en esta misa se están dirigiendo en diferentes sectores de la basílica para dar la comunión, para prepararse al momento de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que me crezca en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mientras inicia uno de los cantos de comunión, Dios de paz y de amor, y se comienza a dar, ofrecer la comunión a las distintas personas fieles que se encuentran en la basílica. Recordemos la humilidad del pontífice en la que recuerda la Virgen, la tilma en la que se encuentra impresa la imagen de la Virgen. Es la imagen, dijo el Papa, de la primera discípula, de la madre de los creyentes, de la misma iglesia, que queda impresa en la humildad de aquellos que somos y tenemos, que no vale mucho, pero que será algo grande a los ojos de Dios. Queda impresa en la tilma. El pontífice, al hablar del mensaje de la Virgen de Guadalupe, recuerda sus palabras, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y estas palabras cobran un nuevo sentido. Es estar de la Virgen, es quedarse permanentemente impresa en esas pobres ropas perfumadas por unas virtudes recogidas en un mundo que parece incapaz de producirlas. Las virtudes, dijo el Papa, que llenan nuestra pobreza en la sencillez de pequeños gestos de amor que van iluminando nuestra tilma sin que nos demos cuenta con la imagen de una iglesia que lleva a Cristo en su seno. La imagen, la tilma, las rosas. Este es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. La imagen, la tilma, las rosas. Así de sencillo, singlosa, dijo el Papa. Junto a la seguridad de que ella es mi madre, que está aquí. Y este mensaje nos defiende de tantas ideologías sociales y políticas con las que con tanta frecuencia se usa esta realidad guadalupana para fundamentarse, justificarse y ganar dinero. El mensaje guadalupano no tolera ideologías de ningún género. Solo la imagen, la tilma, las rosas. Este era el mensaje del Santo Padre, su homilía, en el que recuerda la sencillez de lo que significa esta imagen, este encuentro de la Virgen con Juan Diego, en el que deja este mensaje a todos nosotros, la imagen, la imagen, la tilma y las rosas. Recordando una de las palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego, «¿Qué pasa el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges?» «Oye, y pon bien en tu corazón, hijo mío, al más pequeño. Nada te asuste, nada te aflija. Tampoco se altere tu corazón, tu rostro. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o algo molesto, angustioso o doliente. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por seguro que ya sanó. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerro a donde me viste y te di órdenes. Ahí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí. Tráelas aquí delante mío. Hijo mío, el menor, estas diferentes flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas lo que quiero y que con esto se realice mi voluntad y mi deseo. Y tú, tú eres mi mensajero. En ti pongo toda mi confianza. Y con toda alegría te mando que solamente en presencia del obispo abras tu hallate y le enseñes lo que llevas. Le contarás bien todo. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y todo lo que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga todo lo que está de su parte, para que se haga, se levante mi templo que le he pedido. Siempre las exliminales, solo en mi buen Jesús puede encontrar su paz. A mi lenta, Señor, la palabra saldiente es el perdón, la piedad a vivir corazón. Pues hoy quiero cantar con un alma perdiente tu infinita bondad, tu celestial amor. Un momento de silencio para la oración personal. Un momento de silencio para la oración personal. Un momento de silencio para la oración personal. Para nuestros oyentes de radio y televisión, estamos en estos instantes transmitiendo la celebración eucarística dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, el Santo Padre, presidiendo desde la Basílica Vaticana. Tres mil personas presentes en este templo. Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el momento del rito de conclusión. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa, quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la Vida. Amén. Y que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. La Guadalupana, la canción guadalupana interpretada por el Colegio Mexicano y el Pío Latinoamericano. Mientras la imagen se acerca al cuadro de la Virgen de Guadalupe, podemos escuchar el canto de la Guadalupana. El año pasado el Papa Francisco hizo iniciar un camino de nueve años de preparación para la celebración de los 500 años del acontecimiento guadalupano que será en el 2031. Más de 16.000 personas de todo el mundo se han encontrado inscritas en la novena intercontinental guadalupana este año. El objetivo de la novena intercontinental es que los católicos tengan un reencuentro con Dios a través de la Virgen de Guadalupe, buscando nuevos caminos en la reconstrucción del tejido social y eclesial de nuestros pueblos y comunidades para celebrar juntos el acontecimiento guadalupano. A la novena se han unido de manera virtual personas de España, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia y México. Este cerro es el hijo, este cerro es el hijo, este cerro es el hijo para ser mi altar. Con estas notas de la guadalupana cantada y interpretada por estos dos colegios, el colegio mexicano y el PIO latinoamericano, nosotros nos estamos por despedir. Recuerden las palabras del pontífice, recuerden que ha dicho que la imagen, la tilma, las rosas, es este el mensaje de la Virgen. Así de sencillo, junto a la seguridad de que es nuestra madre, que está aquí, y este mensaje nos defiende de las ideologías sociales y políticas con la que con tanta frecuencia se usa esta realidad guadalupana para fundamentarse, justificarse y ganar dinero. El mensaje guadalupano no tolera ideologías de ningún género, solo la imagen, la tilma, las rosas. Hasta aquí amigos oyentes con nuestra transmisión, gracias por haber estado en sintonía con nosotros, habernos acompañado en este magnífico evento, este magno evento en ocasión de la memoria a Nuestra Señora de Guadalupe. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Baja el Tepeyá, desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupe, 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 la Guadalupe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!